¡Aplausos! ¡Aplausos! Eres chiquita y bonita, de esas que yo no quiero, parece que sea mortal en el cerebro. ¡Aplausos! 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 Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma, quise hacer realidad, y que tú puedas cuando vas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma, que ya no voy a morir, para decirte que quiero! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!